Hola, soy Fernando Lagreca, soy músico, productor y unos 15 o 20 años de carrera aquí, digamos que entre 15 y 18 aquí en España y unos 5 o 6 más en Montevideo, que es de donde yo soy, donde he nacido. Desde el comienzo de los 2000 estoy en Barcelona y bueno, hace un tiempo pues estoy vinculado no solamente a la parte musical, sino que también estoy vinculado al sector artístico por determinadas otras cuestiones de mi profesión, soy gestor cultural, llevo una agencia de management y booking de artistas enfocada a la música tecno que se llama Miraclap, también llevo un proyecto de asesoría para la industria musical que se llama Artichow, que es algo que hemos comenzado en enero de este año 2021. Y hoy estoy aquí un poco para enseñaros mi estudio, mi pequeño estudio, enseñaros un poco las máquinas en la que trabajo, un poco cómo tengo conectado, qué cosas utilizo, qué recursos vamos a servir para mis producciones y bueno, gracias a los amigos de Hall Music pues estamos aquí haciendo este video, espero que os guste y que os sea como mínimo curioso de ver cómo trabajo en el estudio. Tengo como varias piezas fundamentales que son cajas de ritmo analógicos, veis por un lado que tengo como bastante cacharro, utilizo muy poco plugin a nivel de sonido, sí que estoy probando, sí que estoy probando cosas como el Pigments, el Arturia, alguna cosa así como un poco pizarra, un poco raro, pero soy mucho más de, digamos de sintes analógicos o digitales, no soy un purista lo analógico, quiero decir, o sea que a mí lo que me interesa es que me divierta, que le dé posibilidades sonoras, que suene bien, que sean instrumentos con bastante pegada. Y bueno, en esa búsqueda de ver cuáles son los instrumentos que más se adecuan a mi forma de trabajo, bueno pues me he encontrado con cosas como las Electron, que ahora os las voy a comentar, un Workstation como el Yamaha Modex, que hace mucho tiempo que quería trabajar con Workstation, siempre me habían echado un poco atrás los Workstations porque no sabía un poco que, siempre tuve como esa idea de que estaba un poco muy encajonado, o sea una Workstation es como más un teclado de orquesta, pero luego últimamente me he dado cuenta que no, como que hay, bueno, mucha variedad y hay, bueno, las principales marcas, no es por nombrar marcas, pero todas las conocemos, Core, Roland y Yamaha a nivel de Workstation pues son muy potentes y hoy por hoy las máquinas que están sacando del mercado pues permiten hacer un montón de cosas, tanto a nivel de diseño sonoro, de generador de arpegios, de emulación de sintesis FM, de emulación de sintesis analógicas, o sea, son brutales. Luego, otra de las marcas mías de cabecera es el Norway, en este caso, bueno, Klavia, es una de las marcas que me encanta, siempre he trabajado con esta marca. Tengo también el Nordpad, que me gusta mucho para usar en mis temas, porque siempre les doy como toques de grabación de baterías en directo para dar un poquito de ese carácter orgánico. Luego tenemos el Moog, el Sub37, que bueno, también siempre he querido tener un Moog y creo que de alguna manera pues se integra muy bien en la música que hago. También utilizo Novation, es una marca que me encanta, la tengo desde hace, bueno, tuve Bass Station 1, luego cambié el Bass Station en su momento por lo que se llamaba K Station o Key Station, que era como una evolución, era como la de Virtual Analog, que era un Poly, y luego, bueno, lo cambié y hace unos años que tengo el Bass Station 2 y este es que este ya me encanta, este me encanta. Y, como os decía, las Electron, que tengo por un lado Analog For, Analog Rhythm, con el Analog For hago toda la parte de bajo, síntesis, cosas muy bizarras. La Analog Rhythm te permite cargar samples, aparte de hacer síntesis de sonido, y luego tengo por aquí, no sé si lo veis ahora, pero si lo veréis luego, tengo el Digitone y el Octatrack. El Octatrack es un síntesis de un sample que te permite hacer como un sampleo muy creativo, también tengo por allí For y MPC, que las tengo en otra sala que es donde preparo más los directos, porque son máquinas mucho más directos, pero también durante mucho tiempo utilicé Octatrack en directo, ahora está también un poco bien aquí el pobre, porque te permite hacer cosas muy, muy creativas. Tiene un montón de efectos, tiene un crossfader, creo que fue de los primeros instrumentos que tiene ya más de diez años, e incorpora un crossfader realmente creativo, realmente intuitivo, que te permite asignar escenas y te permite hacer creaciones más que se puedan asemejar un poquito más a lo que pueda ser un DJ, por ejemplo, pero llevado en este caso a un directo o a una producción para hacer remixes, por ejemplo, siempre lo utilizo. Y luego, ¿por qué tengo todo esto diagramado así? Bueno, un poco porque el espacio, como veis, es pequeño, mi estudio es una sala pequeña y tengo que intentar, bueno, optimizar, entonces intento, bueno, a mi manera tener todo bastante optimizado a nivel de conexiones, a nivel de las máquinas que utilizo, para mí todo tiene un porqué en el estudio. Luego tengo otras máquinas más pequeñas, el Sinte este de Unusim, tengo el virus Snow, que tener un virus creo que es fundamental en casi cualquier estudio, porque tiene unas paletas sonoras impresionantes. La única pena que me da virus o access es que, bueno, yo utilizo Mac siempre y no están optimizados para Mac, lamentablemente, cada vez, conforme van pasando los años, los sistemas operativos van avanzando en los demás y van quedando como caducos, los obsoletos, los sistemas operativos de access, es una pena, pero bueno, de momento lo sigo conservando y utilizando mucho. Tengo el Lope 1 de Teenage Engineering, que es una marca sueca que me encanta. Luego tengo una TT303, que es una simulación analógica de la clásica 303 de Roland, esta es de una marca francesa que se llama Cyclone. Tengo un MoFo de Dave Smith, que me encanta, es muy divertido. Y a nivel, ya pasando a la parte, bueno, a nivel de software como principal secuenciador, utilizo Logic. Utilicé Pro Tools durante un tiempo porque me había agenciado una BG Insign, una tarjeta. Me vino muy bien para aprender un poco Pro Tools, pero yo siempre fui mucho más de Logic y es lo que utilizo hasta ahora. Luego, a nivel de conexiones, tengo todo conectado en una Moto 828 S y un Pre Clare Focusrite, un Octo Pre que lo tengo conectado a través de ADAT con la Moto. Eso me permite tener, bueno, la Moto tiene 18 entradas, tengo 8 extras con el ADAT y tengo un slot libre de 8 ADAT más, que si quiero incorporarlo en algún momento, pues también lo puedo incorporar. Bueno, pues ahora os enseñaré el proyecto de uno de mis últimos temas, que acaba de salir por el sello Syncopath. Es uno que ha salido ya de junio o así. Y bueno, para que veáis un poco, he utilizado casi todo lo que hay aquí. Os enseñaré en el proyecto exactamente qué cosas he utilizado, porque evidentemente no uso juego en todos los proyectos, o por lo menos no en la parte final. Yo suelo trabajar primero, abro un proyecto que sería como el básico, donde tengo todo ya conectado un poco con la explicación que os hice más un momento de esto, esto y tal por USB, esto por audio y tal. Luego, cuando tengo ya lo que para mí ya es el tema acabado, pues hago como una simplificación, grabo como si fuera una copia de ese proyecto, y ahí me quito todo lo que ya eliminé, lo que he muteado, y me dejo ya como el definitivo como para mezclar. Entonces, ahora el que tengo abierto ahora es un tema que se llama Andesider, y bueno, os enseñaré el proyecto de Logic, ya con, este fue el definitivo que fue luego a Master. Este tema, bueno, pues lo pongo solamente para que veáis un poco de qué va. Ya ves que es un tema así como bastante movido y tal, que tiene un poco de energía. Esto comenzó, por ejemplo, con unos acordes. Cada vez que tengo un tema o que saco un tema, lo hago de una manera distinta. Hay veces que me inspiro más en un loop, hay veces que me pongo con la batería electrónica, los pads, y hago, bueno, genero como un ritmo, un patrón. Hay veces que es más con el analog rhythm, aunque luego tal vez acabo sustituyendo todos los sonidos que saco del analog rhythm, y simplemente me quedo con lo que sería el patrón rítmico y nada más. A veces salen a partir de un bajo, o una secuencia del innovation o del move. Pero esta vez, por ejemplo, bueno, pues tenía en mente una pequeña progresión de acordes. El otro move era la, mi menor, y algo más. Era como... Quería ser algo como medio ambiente, espacial. Y luego le hice como una armonía por un... un re sostenido, un do sostenido menor con la quinta disminuida, y se me ocurrió hacerle como una pequeña melodía. Es simple como un ambiente. Y luego dije, ¿qué pasa si a esto... En vez de hacerlo como... Que más ambiente, le pongo un bajo, ¿no? Entonces, al principio me acuerdo que probé con un bajo, yo tipo así. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a partir de ahí, pues dije, bueno, con estas notas voy a darle un poco más de... De color, le comencé a dar un poco de percusión. Esto es el resultado de cómo ha quedado, que es esto que les decía. Esto que se escucha no es más que el... Luego tiene una parte que es el subidón, el cole, que ahí es donde utilizo más estos acordes que tenía ya en la mente. ¡Gracias! Todo esto es con la misma progresión que os enseñé hace un rato, o sea, el la, el mi menor, bueno, es una inversión. Luego, hace un subidón. Este es el bemol, digamos, con la mitad del remol menor, con la mitad del morida. Luego al la... Es muy simple, ¿no? Es como una pequeña progresión hasta un poco como... Un poco cinemático, un poco ambient. Y has invocado un poco en esto. ¿Cómo he ido trabajando las distintas capas, digamos? Bueno, lo primero para mí en este tipo de temas, lo fundamental. Una de las cosas fundamentales es el kick, ¿no? El kick tiene que tener pegada, tiene que tener ese punchy. Yo muchas veces para trabajar los kick lo que hago es darle como variedad dentro del propio kick. Para esto lo hago con la velocidad, ¿no? O sea, esto es un kick que lo dicen utilizando la interfase de Machine. No tengo Machine, pero tengo el software de Machine. Me parece bastante interesante. Y lo he compuesto, digamos, utilizando la grilla, toda la grid de Machine cambiando la velocidad. Por eso hay esos pequeños sutiles cambios en el bombo. Y luego a nivel de Q, en este caso, lo he trabajado con este plugin que me gusta mucho. Es el de WAPS, que es el CLA, el Creed Lorate, de la parte de drums. Este kick, por ejemplo, ahora os pondré como era así en el plugin, que era un kick mucho más estridente. Y ahora con el plugin... Queda como mucho más comprimidito todo, mucho más... Así que es verdad que, bueno, el primer golpe siempre entra a la compresión. Pues es normal, ya os pasará también a vosotros. Pero ya os digo que es un plugin que te hizo bastante. Y para mí este tipo de tracks, el kick tiene bastante que ver. Luego de tener más o menos el kick fijado, lo que suelo hacer es ir agregando todas las otras capas de percusión. Aquí, por ejemplo, tenemos hi-hats. Y luego la segunda parte importante de lo que es como el groove, es el bajo. En este caso, este bajo está sacado del Novation, del Bass Station, y hace esto. Es un bajo muy simple. Tiene una pequeña colita de filtrado. Yo siempre intento darle como variedad, tanto a los hi-hats como a los graves. Eso es un truquillo que os dejo, porque en realidad, si tú pones toda la percusión lineal, que siempre haga lo mismo, pues al final verás que el tema te queda lineal. Si tú le quieres dar como partes orgánicas, pues para mí lo que más me funciona es darle como esa variedad a través de pequeños filtraditos al bajo, a veces también pequeños filtraditos a los hi-hats, que lo puedes trabajar tanto en el hardware directamente como a nivel del DAO. Y luego, otra parte importante son las percusiones que las hago con el NORPAL. Todo este tipo de percusiones está tocado directamente en el NORPAL. Es un CD. Es difícil encajar a tempo, entonces lo que hago es grabo por MIDI, luego reproduzco el MIDI y grabo esa percusión con mis ajustes, aunque no hago una cuantización completa para que no me quede muy rígida, sino que lo que hago es un poquito de OFF ahí, para que genere un poco de carácter así orgánico. Y luego empiezo a trabajar todo lo que es la parte más de... BASES, la parte de secuencias... Y ya luego nos vamos a la parte más menórica, que es ahí donde entra a jugar un poco las herramientas, como estábamos. BASES, la parte de secuencias... BASES, la parte de secuencias... Y así tenemos el tema un poquito más acabado. a nivel de mezcla etcétera pues suelo trabajar cada una de las instancias de pista cada una de las pistas de una manera distinta lo que suelo utilizar mucho es el este porque permite poder bastante bien las secundas os diría que en cada una de las pistas siempre tengo el filter que esto me permite pues visualizar bastante bien cuando una pista se pelea con otra nivel de frecuencia de frecuencia que molestan de una pista a otra y recortando cosas que no voy a utilizar y que lo que lo único que pueden hacer es darle como suciedad a la mezcla la idea es que la mezcla sea lo más liberar posible porque en este caso de una base pero es que la tengo bastante recortada a nivel de graves porque porque el grueso del sonido me está sonando aquí alrededor de los 500 entre 250 y un grado entonces no me significa nada tener cosas por debajo de los 180 200 y empieza a bajar y aquí ya recorto esto directamente porque es que ya no no me hace ningún efecto al contrario lo que hace es le quitará espacio para el pico para nosotros o para los otros instrumentos con esto voy haciendo voy haciendo mi mezcla este sería el proyecto final y luego ya os digo confiar en las escuchas yo confío mucho en las escuchas y voy cambiando hoy monitoreo con los sardos luego cambio a los cascos voy viendo si hay alguna frecuencia que en los monitores no no la logro percibir pero si en los cascos y en los cascos como sé que a su vez tengo que poner un poquito más de grave pues ahí vuelvo a los monitores que me dan un poco un poco la idea y muy importante también sobre todo a ver a mí me viene genial porque tengo este esta mesa que es como de estudio y que está todo como muy compacto y optimizado en el sweet spot de este que le llaman el triángulo este equilátero y tú ponerte en el medio del vértice para para poder escuchar bueno es genial porque la verdad que notas bastante la diferencia eso es un truco importante que sepáis controlar cuál es cuál es nuestro sweet spot y eso creo que a mí en mi caso es más importante que tener la habitación super super tratada atósticamente porque es una habitación normal con sus redes con su eco entonces con su eco natural entonces sí que verdad que con las trampas y esto se va atenuando un poco pero pero es necesario lo cual pues bueno eso conocer el equipo es lo fundamental yo lo más que os puedo decir es que encontréis una razón de por qué tenéis lo que tenéis yo no soy de acumular equipos que no estoy utilizando siempre intento sacar el partido y tener todo optimizado a nivel de conexiones cables buenos que no hagan ruido y luego bueno utilizado las escuchas en las cuales os podéis podáis fiar no tengo yo en mi caso llevo años con Adam no tengo intención de cambiar porque la verdad que me va muy bien y sí que en algún momento igual si puedo pues pillar una un poco más grande la cinco o alguna de estas pero pero ya os digo que aunque tengáis un estudio pequeño con la tres pues os irá muy bien y te va bueno ir escuchando también es es bueno también escuchar mucha música distinta en los monitores y luego intentar reproducir esa misma música en otro equipo en el coche o en la tele o en la minicadena o con los altavoces el iphone lo que queráis un poco para ver cómo se comportan y con eso creo que podéis conseguir buenos resultados esto ha sido todo espero que os haya gustado este mini vídeo un poco donde os enseño el estudio las máquinas que tengo como trabajo como mis conexiones si tenéis alguna duda pues dejadlo en los comentarios que os responderemos y no olvidéis suscribiros y daros clic en la campanita para recibir notificaciones bueno pues deciros que ha sido un placer y nos vemos la próxima hasta luego